Abogados y diputados de diferentes partidos políticos atribuyeron al sistema judicial que un promedio del 72% de los privados de libertad en la República Dominicana entre 1999 y 2017 estaban en la cárcel sin condena, muy por encima de la media regional de 44% para este periodo. Katia Alcántara nos amplía. De una lista de 24 países, República Dominicana compartía el tercer porcentaje más alto con Bolivia y por encima de ambos países estuvieron Paraguay con un 78% y Haití con un 79%, el promedio más alto. Esta situación es atribuida a diferentes causas por juristas consultados. Los procesos llevan un tiempo, eso es lo que sucede, entonces cuando hay más personas que infrigen con la ley, pues entonces vamos a tener las cárceles todo el tiempo llenas, porque ya cuando vienen nuevos presos que infrigen a la ley, pero ya también hay presos que están agotando su proceso. Los presos sin condena que con condena, eso yo lo atribuyo a que ciertamente el Poder Judicial, el cual ha avanzado bastante en los últimos tiempos, aún así tiene déficit para promover el ejercicio de lo que son sus funciones. Realmente tiene que ver mucho, sobre todo las cosas, con un abuso de la prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida totalmente excepcional. La utilización de los expedientes, lo que se quiere, que se actúe con justicia, la ley es buena si se aplica con justicia, si no siempre será mala la ley. También los diputados tienen su punto de vista al respecto. Muchísima gente preso que debería estar en la calle, muchos que están en la calle que deberían estar presos, pero realmente aquí la justicia no funciona. En teoría no requerirían prisión, sino otro tipo de medida coercitiva, pero por la lentitud con la que está trabajando el sistema de justicia, la falta de recursos, la falta de personal, muchísimos factores están incidiendo en eso. Táticas dilatorias ocupan un gran porcentaje del tiempo disponible de los tribunales de la República y eso entorpece realmente el drenaje, la evacuación de la solución de problemas judiciales en los tribunales de la República. Al 31 de agosto del 2018, el 60.3% de los 26.286 internos en las cárceles del país eran preventivos y el resto condenados, según publica la Procuraduría General de la República en su página web. Katy Alcántara les informó.